¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto es un club rotario muy activo y que día a día trata de hacer cosas mejores por esta comunidad necesitada. ¿Su visita es rutinaria por los clubes? ¿Esto hace parte de los estatutos o qué? El gobernador rotario cada año visita los clubes rotarios, verifica qué obras están haciendo en favor de la comunidad, qué apoyo podemos brindar para que hagan mejores obras e impacte más la comunidad. Y eso fue lo que hicimos aquí en San Gil, mirar no solo lo que están haciendo, sino cómo lo vamos a apoyar para que hagan cosas mucho mejores y de mayor impacto en la comunidad. ¿Las evalúan? Se evaluaron, se miraron, ellos piden ciertos apoyos, entonces desde la gobernación y desde Rotary Internacional vemos cómo podemos encauzar los fondos que ellos tienen, los que Rotary tiene para hacer unos proyectos mucho más grandes y de mayor impacto. ¿Cuántos clubes debe visitar el gobernador? Son 62 clubes que visitamos, vamos en el club número 45, o sea ya como decimos vamos en bajada, nos faltan solamente 17 clubes. Bueno, ¿cuáles serían los siguientes? Mañana voy a Barranca Bermeja, el viernes estoy en Ocaña, por dos semanas estoy en Medellín, luego me desplazo a Barranquilla, Urabá y ya los otros en Medellín. Bueno, ¿termina ese recorrido y luego qué pasa? El año de un gobernador pasa muy ocupado, porque la visita a los clubes, uno ve clubes muy débiles, entonces vuelve y los visita y ya nos enfocamos hacia la conferencia de distrito que es el punto más importante, que es como el cierre del año del gobernador, su conferencia de distrito que este año va a ser en San Andrés Islas. ¿Y asisten los clubes? Asisten todos los socios de los clubes rotarios con sus señoras por tres días, es un evento que nos congrega a todo el distrito. Y igualmente viene, este va a ser un acto especial porque va a venir el presidente mundial de Rotary, va a estar con nosotros en la conferencia de San Andrés. ¿Qué va a ser cuando? Marzo 22, 23 y 24 del 2019. Bueno, ¿satisfecho con esta visita a San Andrés? Espectacularmente, sobre todo encantado de visitar esta bella ciudad, de ver las obras que se han hecho y las que vamos a hacer. Un mensaje a las comunidades en general. ¿Qué no son Rotary? Rotary es una ONG a nivel mundial que busca apoyar proyectos para las comunidades más necesitadas. Únanse, búsquenlo, que este club rotario de San Gil es un club rotario con un alto compromiso con la comunidad y está dispuesto a colaborarles. Rotary es la ONG más grande a nivel mundial, fue creada el 23 de febrero de 1905, o sea, tenemos 118 años, hay 535 distritos, 35.000 clubes rotarios a nivel mundial, 1.250.000 rotarios. Todos mirando cómo hacer obras en favor de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!